El Día Internacional de la Luz se celebra anualmente el 16 de mayo para resaltar la importancia fundamental de la luz en diversas esferas de la vida humana, desde la ciencia y la tecnología hasta la cultura y el medio ambiente. Esta fecha conmemora el aniversario de la primera emisión de luz láser en 1960, por ello desde la institución universitaria digital se realizará un encuentro con la comunidad porteña en el muelle multimodal este 18 y 19 de mayo, mediante un estudio que busca dar a conocer el papel esencial que cumple la luz en el desarrollo sostenible, la educación, la medicina y las comunicaciones y en muchas otras áreas del mundo. Eliana María Lombana, coordinadora de la IU Digital, Magdalena Medio, hace la invitación. Queremos invitarlos a un superplan el sábado 18 y el domingo 19. En el marco de la conmemoración y en la celebración del Día Internacional de la Luz, el sábado 18 de mayo, vamos a estar en el muelle con unos equipos telescópicos, con unos experimentos de la luz, vamos a estar con personal del Planetario de Medellín, precisamente viendo esta luna creciente, que yo sé que desde allí la vamos a poder observar de una manera distinta y maravillosa, como nunca antes la hemos visto en el municipio. Entonces, qué rico que nos acompañen y el domingo 19 vamos a estar en el Parque Obrero, el parque donde está ubicada la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Allí vamos a estar viendo el sol a partir de las 9 de la mañana, precisamente pues con unos equipos especializados y con la ayuda de un personal técnico que viene también a acompañarnos en esta observación. Entendemos que siempre vemos el sol 8 minutos atrasado y vamos a entender precisamente este día por qué lo vemos 8 minutos atrasado. Entonces, estamos invitando a toda la comunidad porteña, niños, jóvenes, adultos, a las mamitas, a los papitos, a todo el mundo a que asista a estos dos eventos. Son dos eventos que hemos traído pues desde la Universidad, desde la Universidad de Antioquia, desde el Planetario de Medellín. Entonces, es un esfuerzo de varias instituciones por invitarlos a ustedes completamente gratis a que asistan a estos espacios. Entonces, que esta sea la oportunidad, repito, para el sábado 18 a las 6 de la tarde y el domingo 19 a partir de las 9 de la mañana en el Parque Obrero. El 18 y 19 de mayo celebraremos el Día Internacional de la Luz en Puerto Berrío. Con los capítulos de óptica de la IU Digital de Antioquia y la Universidad de Antioquia, haremos emocionantes experimentos para entender la luz en la vida cotidiana. Veremos los valles y los picos de la voz convertida en luces. Haremos blanco con todos los colores. Conoceremos la anatomía de un arco iris y mucho más. Y con el Planetario de Medellín haremos observación con telescopios. La noche del sábado podremos observar la luna creciente y el domingo en la mañana observaremos el sol, esa estrella que vemos 8 minutos en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!